Buenas compañeros, me han llegado las piezas de un cliente que me pidió a final de la semana pasada, me han llegado, me falta simplemente la memoria RAM y quería enseñaros lo que vamos a montar mañana, vale, son unas piezas, un cliente que me ha pedido unas piezas sin asesoramiento, me los ha pedido porque él ha considerado que son los que quería y lo que necesitaba y bueno, puede ser, tampoco sé para qué lo quiere, entonces yo no voy a decir ni que esté mal ni que esté bien, pero quería enseñaroslo y para lo que vosotros consideréis que lo tendríais que usar si fuera para vosotros independientemente del presupuesto, quería saber vuestra opinión, a ver si os parece un equipo equilibrado, si no, lo que cambiaríais, lo que haríais, lo que pondríais, vale, primero de todo deciros que lo voy a montar en equipo, lo voy a montar en una, en una caja MSI, esto es lo más complicado de enseñaros, esta caja es una Gunir 111R de MSI, esto es la carcasa mañana, no sé si lo voy a poner, no sé si voy a poner cómo montamos el equipo por el hecho que no sé si lo voy a montar yo, si lo monto yo, pues pondré el montaje, si lo monta Carlos seguramente pondré el resultado, vale, me resulta muy difícil grabar mientras yo estoy haciendo otra cosa, él no graba vídeos y claro, si tenemos que estar dos pendientes de esto, pues me resulta más difícil, si lo monto yo, que no creo que pueda mañana porque tengo otros trabajos por hacer y no creo que pueda montarlo, pero si no, pues os pondré el resultado para que veáis el resultado de la caja. Vamos a ello, primero de todo, vamos a ponerle un procesador, siempre me lío en la cámara, Core i5, un 12600KF, es un procesador de 10 núcleos, dentro de la gama de i5 es uno de los más potentes, luego una placa bastante potente, es una TUF Gaming B660 Plus Wi-Fi D4, no es barata, no es barata, es una placa de gama alta, lleva DDR4 aún, pero es de gama alta, socket 1700, el socket del equipo. Como tarjeta gráfica va a poner una RTX, aquí, RTX 3060, como podéis ver, una Ventus de MSI, vale, por aquí lo tenemos, luego va a poner una fuente de alimentación de 750, una gigabyte, con la homologación 80 Plus World, por aquí lo dejamos, luego en tema almacenamiento, Samsung, el 970 EVO Plus de 1 Tera, es lo que va a poner, y como refrigeración va a poner la refrigeración líquida, esta de aquí, vale, la Cooler Master de 2, las últimas veces que hemos puesto una de 2, hay gente que ha comentado que se va a calentar mucho, que pondría una de 3, esto es lo que ha elegido el cliente, vale, por aquí lo queda, y luego aparte de eso, pues me falta que no me ha llegado, me debería llegar mañana a primera hora para poder hacer el montaje, la RAM que ha puesto, os digo, el modelo de RAM es RAM 16 GB 2x8, Kingston 3200, vale, esto es el equipo, vale, a veces cuando digo esto, puede parecer que es una crítica hacia el montaje, ni mucho menos, o sea, no sé ni para qué quiere estas piezas, lo que sí me interesa es vosotros qué pensáis de esta pieza para las utilidades que vosotros le hagáis, el coste del equipo aproximado, pues son en torno a 1500 euros aproximadamente, lo que es todo, está en torno a los 1500, y si vosotros tuvierais este ordenador, o os comprarais este ordenador, qué es lo que cambiaría, y si en ningún momento es una crítica hacia el cliente, porque ya os digo, ha venido, ha elegido estas piezas, las llevaba estudiadas de cada uno para lo que quería exactamente, y la ha pedido, y lo que sí pregunto es vuestra opinión de qué os parece, qué cambiaríais, qué no, si os parece que un equipo tan potente debería llevar i7, o con el otro i5 más económico, o la placa, o lo que vosotros penséis, la refrigeración líquida, si es la que debe llevar o no, entre todos, a ver si llegamos a un consenso, a ver qué os parece, a mí me parece que es un PC, si queréis saber mi opinión, es un PC bastante potente, depende para lo que lo quieran, si es para jugar, pues va a poder jugar, yo creo que a todos, no creo que tenga ningún inconveniente en jugar a nada, y si es para diseño y para trabajar, pues el procesador, aunque no sea i7, es un procesador muy potente que no va a tener ninguna pega. Si os ha gustado, mañana igualmente, mañana, aunque no pueda hacer el vídeo de la grabación, aunque sea pondré un short del resultado para que veáis cómo ha quedado, cómo queda estéticamente el equipo, y nada, si os ha gustado darle like, si os gusta nuestro contenido, o como siempre, suscribiros al canal, y nos vemos en el próximo vídeo.